Saludos familia, esto es otro video de Parks and Intelligence, la inteligencia del boxeo y bienvenido a un nuevo video. Hoy en día le voy a estar trayendo mi análisis y predicción a ver quién va a ganar este combate de Alberto Pueyo contra Rolly Romero. El que no sabe, esta va a ser la primera pelea de defensa del título del AMB de Alberto Pueyo que se va a enfrentar a Rolly Romero. Vimos hace meses atrás como Alberto Pueyo le ganó a Mektov y ahí fue que capturó su título de la AMB de las 140 libras. Ahora, Rolly Romero perdió contra Javante Tank Davis pero le están dando una oportunidad a Rolly Romero para ver si es campeón por igual. Pero antes de comenzar, denle me gusta a este video. También si usted cree que estamos haciendo un buen trabajo en este canal, por favor suscríbase a nuestro canal de YouTube y también active la campanita. El cubano americano Rolly Romero tiene un récord de 14 peleas, una perdida con 12 knockouts. Si vemos aquí, estamos viendo que Rolly Romero está rankeado número 9 en el peso de las 140 libras y en el mundo está rankeado número 36 de las 140 libras. Tiene un averaje de KO de 60%, tiene 27 años de edad, es derecho, tiene 5.8 pulgadas de altura y 68 pulgadas de alcance. Y es cubano americano porque nació en Las Vegas pero tiene padres cubanos. Y aquí vamos a ver mi gente, los boxeadores que Rolly Romero ha peleado. Y aquí estamos viendo, como dije, Javante Tank Davis le ganó por TKO, le ganó a Sprout y le ganó por TKO por igual. También Jackson Marines que también fue una pelea muy controversial, si usted sabe lo que estoy hablando en esa pelea. Pero sí, le dieron la decisión a Rolly Romero en ese tiempo. Por ahí ustedes pueden ver las peleas que ha tenido Rolly Romero durante su carrera. En el otro lado tenemos al campeón dominicano de las 140 libras de la AMB, Alberto Pueyo. Aquí tenemos que tiene un récord de 21 peleas, 0 perdida con 10 knockouts. Es de la República Dominicana. Vemos aquí que en la República Dominicana es el peleador número 1 que está rankeado en las 140 libras. En el mundo está rankeado número 11 en el peso de las 140 libras. Tiene 47.62 averaje de knockout. Tiene 28 años de edad. Es zurdo, es una ventaja para Alberto Pueyo porque dicen que lo zurdo es más difícil de pelear con un zurdo que un derecho. Tiene 5'9 de altura y 71 pulgadas de alcance. Vamos a ver ahora con quién Alberto Pueyo se ha enfrentado. Para capturar su título, él enfrentó a Amektov y le ganó por decisión esa noche, ganando su primer título mundial en su carrera. Después vemos aquí que le ganó a V. Sean Owens, que le ganó por decisión a Antonio Rubio, Rafael Corría. Y usted puede ver ahí que le ha ganado a unos oponentes que son sólidos hasta ahora. Y creo que Rolly Romero es otro boxeador que es un boxeador sólido. Solamente ha perdido contra Javante Tank Davis. Y sabemos que Javante Tank Davis es un monstruo. Así que vamos a ver mi gente quién gana este combate. Creo que Rolly Romero tiene un estilo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Tiene un estilo como callejero, boxeador, pero un estilo muy difícil y raro. Entonces vemos que Alberto Pueyo tiene un estilo más boxístico. Tiene un estilo más boxeador. Y yo creo que eso va a ser la diferencia en esta pelea. Recuérdense que Rolly Romero para mí estaba ganando la pelea de Javante Tank Davis. Pero creo que Alberto Pueyo es otro animal. Por eso es un campeón hoy en día. Yo a lo personal, mirando los dos estilos en el frente de ellos, Rolly Romero y Alberto Pueyo. Creo yo, mi pensar, solamente mi opinión mi gente. Me gustaría saber su opinión allá abajito en los comentarios. Pero mi opinión es que Alberto Pueyo tiene un estilo que le va a dificultar la noche a Rolly Romero. Eso es lo que pienso yo. También Rolly Romero le puede complicar la noche también a Alberto Pueyo. Pero creo que el boxeo de Alberto Pueyo creo que va a ser la llave en esta pelea. También el uppercut que tira. Tira un buen jab. Tiene una recta derecha. Sus ganchos. Y el estilo de boxeo que posea. Así que yo pienso, a lo personal, creo que mi opinión es que va a ganar Alberto Pueyo esta pelea. Pero me gustaría saber a mí. ¿Qué usted cree, mi gente, que va a ganar este combate? Este mayo 13. ¿Alberto Pueyo o Rolando Romero? Claro, Rolando Romero tiene un estilo que no es común. Es difícil. Pero yo creo que el estilo de Alberto Pueyo ganará este combate. Pero bueno, mi gente, si le gustó este video, por favor, denle me gusta. También si le está gustando nuestro contenido, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También active la campanita. Y muchas, pero muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima, mi gente.